En lo que va de enero, hoy es jueves 25, el dólar ya subió 5%. Recordemos que había terminado el año en 1892, ahora está un peso y algo, si llega, se cierra en 20 pesos. La expectativa, ya hay contratos de futuro para fin de año a 23 pesos, lo cual significaría, Hugo, una suba del dólar casi un poquito más alta que la inflación, a diferencia de lo que viene ocurriendo habitualmente en la Argentina, donde el dólar se atrasa, queda como ancla, al gobierno no le viene mal, porque eso te mantiene más alto el salario, mantiene precios en dólares más bajos, y de golpe recupera, y por eso hay dos hinchadas, están, como decíamos recién con Claudio Suchovic, y lo que dice, no, hay que colocarse el EBAC y después pasarse al dólar, y los que dicen, no, me quedo en dólar, tener un dólar parado es mal negocio, pero después recuperás. La verdad que hay que mirarlo con una óptica no solo de mercado, la suba del dólar, porque un dólar atrasado tiene algunas ventajas, es un ancla contra la inflación, pero también una serie de desventajas que las acabamos de ver ya en enero, cuando se conocieron datos del año pasado del sector externo de la economía, que eso es lo que hay que mirar, y tener en cuenta que la Argentina vive de prestado, pide plata para cubrir el déficit fiscal y ingresan capitales que cubren, pero a su vez engrosan el déficit externo. ¿Qué pasó con el atraso cambiario del año pasado, cuando el dólar no llegó a 18%, lo decía ayer aquí en este micrófono José Luis Esper, frente a una inflación de 25? Mirá, hubo compras récord por atesoramiento, 22.000 millones de dólares. Hubo déficit en la balanza turística, viajaron mucho más argentinos al exterior que turistas extranjeros a la Argentina, eso le costó 10.400 millones de dólares. Y con un dólar bajo se abaratan las importaciones y se hacen más difíciles las exportaciones y el déficit comercial llegó a un récord también de 8.500 millones de dólares. Si uno mira el dólar como lo mide el Banco Central, el tipo de cambio real multilateral, ahí tenemos alguna ventaja porque el dólar se está depreciando frente a otras monedas, como el euro, por ejemplo. Hoy el euro, ojo a aquellos que ya sacaron pasaje para Europa, tienen que multiplicar no por 20 sino por 25,40, que es la cotización del euro para la venta. Esto no va a afectar, obviamente, Hugo, el flujo turístico de este verano, hay gente que tiene los pasajes comprados hace meses en cuotas, en pesos en algunos casos, paquetes turísticos también, pero ojo, que de acá para adelante, el que tiene que viajar o quiere viajar al exterior, lo piensa dos veces. Esto puede atenuar algunos de estos déficits externos este año y al Banco Central, como decía recién Suchoviki, le sale gratis, porque la verdad que esto es un juego de oferta y demanda. No tuvo que intervenir para subir al dólar, sino que lo subió el mercado por esto de que la bicicleta no está tan clarita, tan estable, ni tan atractiva. Esto de traer dólares lo cambio por letes o letras, el EVAX, y vuelvo al dólar que sigue planchado. Ahí volatilidad. ¿Dónde están los perjudicados inmediatos en esto? Los que ya le otorgaron un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque las propiedades se cotizan en dólares y los préstamos hipotecarios ajustables por uva se dan en pesos, con lo cual el que compró una propiedad de 100.000 dólares hace un mes, bueno, tiene un 6-7% más en pesos que pagar para cubrir la misma cantidad de dólares, salvo que el dueño baje el precio, lo cual es poco probable. Ahora, otro problema de la suba del dólar, ¿cuál es? Que todo lo que es importado se cotiza a un valor más alto del dólar. Esto es el gran error que cometió el gobierno de Cambiemos. Cuando asumió, dijo, no, toda la economía ya está con un dólar de 15, el 10 de la época cristinista, en números redondos, y se olvidó que lo que hay que importar y exportar se hace por el mercado oficial y hoy está más caro. Esto es una muy buena noticia para los exportadores, para las economías regionales, junto con la mejora del tipo de cambio multilateral por la apreciación del real y del euro, esto le puede dar un alivio a la balanza comercial. Pero, ¿cuál es la contrapartida? Los productos importados se cotizan a dólar y probablemente aumenten, y los alimentos y bebidas que la Argentina exporta también se cotizan a dólar y probablemente aumenten. ¿Todo se traslada a precio y vamos a tener más inflación que el año pasado? Difícil, y te explico por qué. Porque el consumo en la Argentina hay que mirarlo con la pirámide de ingresos al lado. Vos tenés una disparidad muy fuerte entre la punta de la pirámide, que es muy angosta, pero que puede convalidar cualquier precio, y la base de la pirámide, que es muy ancha, y donde, bueno, vos fijate que uno de los sectores que más sufrió el año pasado fue alimentos y bebidas, justamente. Con lo cual no hay un margen ilimitado para el traslado de precios. ¿Dónde hay otro problema? Lo acabamos de ver, ayer se completó con el aumento de las naftas y el gasoil de YPF, 4, 4,5%. Acá hay una combinación que es complicada para este año, porque los precios de los combustibles quedaron liberados y se ajustan según el precio internacional del petróleo, que viene subiendo, está a 70 dólares el barril, hace dos años costaba 40, y la cotización del dólar, que como acabamos de ver, bueno, en los últimos 50 días subió 13,6%. Y hay un agravante, el gobierno para atenuar esta fluctuación, ¿te acordás? En la reforma tributaria le puso un impuesto fijo a las naftas y el gasoil, que equivale más o menos, un poquito menos del 25%. Pero ¿qué pasa? Se indexa trimestralmente, con lo cual, con precio del dólar más alto, crudo más alto, e impuesto indexado, hay un problema actual y futuro, los efectos de segunda vuelta, lo que hablábamos recién, lo que pasa a ser un costo de fletes, de transporte, de logística, etc. Con lo cual, como podemos ver, creo que... Bueno, hay otro efecto colateral, que van a ingresar menos capitales golondrinas si hay... sigue esta volatilidad, porque no está segura el rendimiento en pesos. Como podrás ver, los dos platos de la balanza pueden subir o bajar, según el cristal que se mire. Probablemente con un dólar de 20 haya exportadores agrícolas que estaban reteniendo, esperando que suba, que las retenciones de la soja bajan 0,5 por mes, que en algún momento van a aprovechar la diferencia, esto puede equilibrar, si el Banco Central interviene o no, es un misterio, por ahora le sale gratis esta suba, el tipo de cambio, pero ojo con la inflación, porque si la inflación termina superando lo que suba el dólar, vamos a estar con la historia de simple.